Yo, hoy esto es exclusivo para el hijo del jefe, Bitico Alcántara, de parte de la music Daniel 03 Yo, yo, my nigga, dile esto a la chica, para que se reconcilien y se enamoren Oye baby, yo sé que te fallé, tomo una mala decisión, yo estoy sumamente arrepentido Por eso te dedico a esta canción, baby, hoy yo, hoy yo te quiero tener Te quiero tener, solo a ti mujer, para abrazarte y adorarte como lo hice ayer Te quiero tener, como aquella vez, para adorarte Y yo recuerdo que ayer muchas cosas vivimos, fueron mil cosas que viví contigo Que por más que busco no encuentro el motivo, ni el por qué hoy tú no estás conmigo Si más que tu novio yo era tu amigo, fui tu abrigo cuando hacía frío Yo era tu quinto, tu sexto sentido, era tu copa y tu mejor vino Yo era tu luz, yo era tu destino, yo era tu vida y era tu camino Yo era tu mar, yo era tu río, y entre los hombres yo fui tu elegido Era tu novio, amante y marido, era tu abrigo cuando hacía frío Pa' que te marchen, nunca hubo motivo, pues coño mujer Te quiero tener, solo a ti mujer, solo a ti mujer, para abrazarte y adorarte como lo hice ayer Te quiero tener, solo a ti mujer, como aquella vez, para adorarte y abrazarte Y yo te quiero tener, como aquella vez, para abrazarte y acariciar tu piel Para enloquecerte con mucho placer, y devorarte como lo hice ayer Como hice ayer en ese viejo hotel, en ese hotel donde te hice mujer Donde tú me entregaste tu alma y tu piel, donde era mi bebé, mi bebé Te quiero tener, solo a ti mujer, solo a ti Para abrazarte y adorarte como lo hice ayer Te quiero tener, solo a ti mujer, como aquella vez, como aquella vez Para adorarte y abrazarte como lo hice ayer, como lo hice ayer Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, yo te quiero tener Y que para siempre te sea mi mujer Oye, yo simplemente, para que se reconcilien y se enamoren De parte de la Muse Daniel 03 y Da Vinci, la voz de Ande En Sin Letras Studio Daniel03, La Music, Da Vinci, Juan L el Veterano En Sin Letras Studio